El Polideportivo de Pérez Celedón es el primero a nivel nacional que cuenta con un sistema de seguridad de este tipo. Nos cuenta Ronald Solano, director ejecutivo del Comité de Deportes y Recreación, con mucho orgullo, que es un equipo de la más alta tecnología. Y entonces sí, van a estar siempre vigilados. Entonces se les pide a todos los usuarios del Polideportivo que por favor mantengan las mejores cosas acá en el Polideportivo porque están siendo vigilados totalmente. Entonces hacerles saber que somos a nivel nacional el primer polideportivo en Costa Rica que tiene un sistema de este estilo. Estas son cinco cámaras de vigilancia de 360 grados. Igualmente las imágenes de todo lo que sucede en el Polideportivo se pueden ver a través de la página web del mismo en www.comitededeportespz.com. Poco a poco vamos a llevarlo a lo que son las redes sociales para que automáticamente la gente esté viendo el Polideportivo de cualquier lugar del mundo que esté. De esta manera se encuentran bien equipados y los deportistas bien vigilados, pues al fin y al cabo lo más importante es sentirse tranquilo y seguro mientras practica cualquier modalidad deportiva.